llora borrell dice que labró le habló fuerte y lo puso en su lugar borrell el representante de la unión europea que nada tiene que andar haciendo en el asia pacífico bueno si son diplomáticos hay relaciones bueno el caso es que el borrell del jardín europeo fue a meterse a la cumbre de la asean de la asociación de naciones del sudeste asiático para tratar de meter forzar el tema de ucrania y se encontró con un labró dispuesto a ponerlo en su lugar lo puso en su lugar y el español salió corriendo a los medios a llorar a decir que labró le se puso grosero que les habló fuerte que fue muy altanero etcétera etcétera no aguantó borrell una regañiza de labró hola amigas y amigos qué gusto saludarlos en el canal gracias que están viendo los vídeos gracias bueno ocurrió la cumbre de la asean en indonesia ha estado haciendo reportes sobre esto les invito a que los revisen los vídeos porque he estado comentando pues él como estuvo la cumbre de la asean las naciones del sudeste asiático se entendieron bien con china y se entendieron bien con rusia son sus vecinos es la zona es la región del mundo pero había gente como labró que estaba ahí presentes y desde luego la agenda estadounidense y la agenda de los europeos era que había que meter el tema ucrania que es el tema que meten en todo así que bueno pues y los ministros de exteriores de la asea sacaron un comunicado que fue este cabildeado por los eeuu para apoyar a ucrania específicamente los ministros de exteriores de la asociación de naciones del sudeste asiático la asean señalaban el viernes que reiteraban su respaldo a la integridad territorial y soberanía de ucrania y abogado por el diálogo genuino para resolver el conflicto así lo expresaron los ministros del bloque en un comunicado conjunto emitido el viernes por la noche en yakarta con motivo de las reuniones regionales del bloque y sus socios externos que finalizaron este viernes respecto a ucrania como para todas las naciones continuamos reafirmando nuestro respeto por la soberanía la independencia política y la integridad territorial dice el comunicado que también pide la protección de los civiles trabajadores humanitarios y personas vulnerables no obstante el texto no menciona expresamente a rusia como invasor de ucrania en un intento de la asean de permanecer neutral en el conflicto es así la verdad es que los vecinos los socios de rusia en la región no se no se meten tanto rusia logró buenos acuerdos también con la asean también sacó un propio comunicado firmado por la asean hablando de la estabilidad global de la dependencia de la soberanía es decir la asean a los dos les firmó tanto al a eeuu y sus seguidores como a rusia en ese sentido sin embargo hay una obsesión que llega desde luego entre los europeos lo traen ahí en la mente todo el tiempo una obsesión y yo se esborré el del jardín europeo pues traía esa obsesión y la quiso llevar a la mesa y entonces ahí le tocó sabes que no nos le dieron y esto lo sabemos porque no hay acceso a las discusiones privadas que tienen entre los diplomáticos lo sabemos por el propio borrell que salió corriendo a llorarle a los medios que le habían puesto su regañiza tremenda una regañada por andar queriendo meter temas que no fíjense que el ministro de relaciones exteriores se informaba por la agencia francesa de noticias arremetió el viernes contra las críticas a la invasión de ucrania expresadas por varios cancilleres en una reunión en indonesia dijo el jefe de la diplomacia de la unión europea la brof me respondió de una manera muy agresiva y me explicó su punto de vista afirmando que todo es una conspiración de occidente y que la guerra va a continuar le lloró prácticamente a los periodistas el diplomático español joseph borrell durante una reunión de la asociación de naciones del sudeste asiático la asean en yakarta borrell afirmó que le explicó a la brof porque el bloque europeo de los 27 apoyó ucrania y le pidió a rusia que retirara sus tropas ya que considera que es la única forma de terminar con la guerra así que borrell corrió a decirle quiso meterse con ya la brof la verdad es que ha barrido con con borrell como tres veces en el 2001 en una reunión bilateral que tuvieron lo exhibió frente a la prensa luego le corrió unos diplomáticos lo dejó común y durante la brof le ha hecho a borrell lo que no se imaginan ustedes el que hace es que ahora sale borrell a llorarle a los meses la broma respondió de una forma agresiva dice pues ahí está ahí está lo que le ocurrió es que francamente llegó momento en el que ya dices otra vez ahí viene este no con el mismo tema y ya lo trae ya lo trae de encargo a borrell ya lo agarra como pelota de ping pong el propio la brofa ha dicho que hay una obsesión de occidente una megalomanía decía él precisamente en indonesia de esas declaraciones vamos a verlo la megalomanía se refleja en todas las acciones de la dirección de la secretaría de la otan y los países miembros en general esto lo ven todos a veces se les sale una confesión freudiana como dijo recientemente borrell de que europa es un jardín floreciente y lo demás es una jungla que en resumen debe ser tratada en consecuencia en un cambio sin perspectivas es un camino que una vez más confirma la urgencia de la tarea que ahora hacemos junto con varios socios de contrarrestar las formas modernas de colonialismo los intentos de hegemonía en los asuntos mundiales y la violación directa del principio de la carta de la onu sobre la necesidad de respetar en la práctica en los hechos la igualdad soberana de todos los estados los documentos doctrinales de eeuu y de la otan afirman que tanto rusia como china son una amenaza y un desafío pero ahora esto el temer dijo que no sólo los planes sino también las relaciones entre rusia y china son una amenaza para la alianza transatlántica es decir según su opinión ni siquiera podemos tener relaciones pues ahí está lo que decía este labró sabía que borrell estaba ahí y en la semana el martes y esta declaración ahí para picar al español al diplomático la unión europea cayó redondito en la reunión y le puso una tremenda arrastra así las cosas gracias por estar en este canal por ver estos vídeos hola amigas y amigos gracias queremos darle muchísimas gracias desde el fondo del corazón por apoyarnos siempre desde hace meses traemos una especie de veto de bolsillo así lo llamado está limitado al alcance del canal hagamos lo que hagamos estemos presentes o no estamos presentes no hay manera de ir más allá de ir más allá se ven las estadísticas se ven el manejo que la plataforma le da a nuestros canales eso no quiere decir que vayamos a bajar las manos o a desistir por la pequeña rendija que tenemos para llegar a ustedes seguimos haciendo presentes y queremos también que ustedes nos apoyen la forma de ayudarnos es buscando todos los días nuestros vídeos quizá faltemos en algunas ocasiones pero si ustedes nos buscan de manera directa en el canal sin duda alguna podremos seguir presentes aquí también la invitación a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho pónganle clic a la campanita porque teóricamente alguna vez en algún momento les avisará francamente no lo sabemos ya también si gustan compartir el vídeo eso en esos ayuda y la el famoso like la manita arriba igual dicen que ayuda en gracias por todo el apoyo de siempre para eso queríamos enviarles este mensaje aquí vamos a seguir hasta que sea posible ustedes son los que nos portan los que nos sostienen un abrazo enorme muchísimas gracias seguimos